¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video junto a Timo, junto a Milo y juntos somos... ¡Los Amiguitos! ¡Woo! ¡Mi vida! Quisimos jugar al escondite porque como estábamos aquí los tres, dijimos hay que jugar al escondite y pues eso, ¿verdad? ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Así que vamos a jugar al escondite el día de hoy y díganme ustedes, aquí, que escojan... ¡A ver, a ver! ¿Elegimos? Yo quiero... ¡Hola, verde! ¡Hola! ¡Le salió verde! ¡Ya! ¡Me tocó a mí verde! ¡Yo no cuento! ¡Les toco a ustedes! ¡Hola, hola, hola! ¡Yo también tengo verde! ¡Y yo tengo rojo! ¡Hola! ¡Tú cuentas! ¡Vale! ¡Toma! ¡Espera! ¿Por qué tanto apuro? ¡Tres! ¿Por qué tanto rojo? ¡Férate! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Milo? ¡Nada, nada, nada! ¡Cuenta, Timo! ¡Cuenta! ¡Cuenta, cuenta! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Uno! ¡Estoy creativo! ¡Duérmete, duérmete, Timo! ¡Cuenta, cuenta! ¡Cuatro! ¡Una! ¡Una! ¡Corre, corre, corre! ¡Ocho! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Diez! ¡Uno! ¡Oh, lo echaste miedo desde aquí, Timo! ¡Dónde están! ¡No me vas a ver! ¡Nunca, nunca vas a encontrar a Milo! ¡Nunca vas a encontrar a Milo! ¡Nunca lo voy a encontrar! ¡Me encontró, maldito! ¡No! ¡No! ¿Y qué hago después? Tienes que venir a atacarme. Tienes que venir a matarme. ¡Ja, ja, ja! ¡Ale, barraquil! ¡Ale, barraquil! ¡Ale, barraquil! ¡Sí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Estoy, estoy! ¡No lo hagas! ¡Sí, sí! ¡Ale, barraquil! ¡No, no, no! ¡Lo estoy viendo! ¡Lo estoy viendo! ¡Lo estoy viendo! ¡Lo estoy viendo! ¡Sí! ¿Qué haces? ¡Barrraquil! ¡Tiene! ¡No! Qué tramposo que eres, Timo Fue un poder mental Qué tramposo que eres ¿Dónde estoy yo, chicos? Aquí está, mira, mira ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí, aquí ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí ¿Qué no sé dónde? ¿Qué no sé dónde? Oh, no, es verdad Ahí te llevo, espera ¿Pero dónde, dónde está Mora? Ahí atrás de la casa Atrás de la casa, ¿dónde? No sé Ahí atrás, no te puedo decir tampoco todo lo que él quiere que te dejen Todo No, no, no Pero, ¿dónde? No sabes dónde estoy Eres un tonto Pero, ¿qué dices dónde está Mora? ¡Ahhh! ¡Hola! ¡Toma! Eres un tramposo ¿Qué le dices? Me olvidé poner el spam point Sí, nos pusimos el spam point Hola, tú te vas a contar a ti, Milo Cuenta ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí No corren cohetes Ojo, por favor Cero Uno Pero no seas tramposo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno A ver ¡Listos! ¡Aquí estás! ¡Tramposa! ¡Aquí estás! ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No me hiciste! ¡Estoy a mí, tranquilo! ¡No vale! ¡Milo! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! Milo, estás haciendo mucha trampa Milo, estás haciendo muchísima trampa ¡Toma! ¡Aquí estás aquí! ¡Uno! ¡Milo! ¡Está increíble! ¡Toma! ¡Me ha matado! ¡Hala! ¡Falta a ti! ¡Aquí te quedo! ¡No preocupes! ¡Toma! ¿Qué dice? ¡Te ha ganado! ¡Qué fácil! ¿Qué dice? ¡Pero tú estás haciendo trampa, Milo! ¡Quítate creativo! ¡No estoy creativo! ¡No estás creativo! ¡Quítate creativo! ¡Mira, espérame! ¡A ver si estoy creativo! ¡Ahora! ¡Sí, ya no estás creativo! ¡No! ¡Ahora! ¡Quédate allí! ¡Quédate allí! ¡Sí! ¡Creativo! ¡Vale, Milo! ¡Ala! ¡Se enojó la hermana mayor! ¡Se pone a llorar mentiroso! ¡Y ahí se pone... ¡Ala! ¡No llores, Milo! ¡Por favor! ¡Milo! ¡No llores! ¡Soy de aquí! ¡Uno! ¡También! ¡Uno! ¡Vale, me toca! ¡Ala, ala, ala! ¡No, no, 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 no! ¡A quién le toca ahora! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡A Mora! ¡A mí! ¡Cuenta, cuenta! ¡Vale! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cinco! 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 ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Nueve! ¿Me viste, Timo? ¡No! ¿Me viste, Timo? ¡No! ¡Ala! ¡Milo no va a luchar creativos! ¡Sí, te vi! ¡Sí, te vi! ¡Sí, te vi! ¡Milo no va a luchar creativos! ¡Milo no va a luchar creativos! ¡Sí, te vi! ¡Uah! ¿Dónde está? ¿Qué dice? ¡No! ¡Milo! ¡Milo! ¡Milo, ¿dónde está? ¡Me he venido fuego! ¡Ay, una oveja prendida fuego! ¡Ay, pobre orejito! ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¿Puedes tirar cohetes también, Timo? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya los cohetes están tirados hace rato! ¡No, recién los... ¡Vamos! ¡Pero por qué mata una oveja! ¡Espera, es moral! ¡Tiren los cohetes, chicos! ¡Tiren los cohetes! ¡Pero ya estamos tirando! ¡Eres tonta! ¡Pero no los he visto! ¡Tiren los de nuevo! ¡No los veo! ¡No los veo! ¡¿Dónde están?! ¡Verdad! ¡Ya ya los estoy tirando! ¡Ah, no! ¡Ahí están! ¿Dónde los ves? ¡A cárcel! ¿Qué eres tonta? ¡Qué cárcel! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Me ha transformado en... ¡Me he encontrado! ¡No seas tramposo que te va a llover una noca en tu video! ¡Ay! ¡Solo porque me dio un micro! ¡Yo no lo hice! ¡No! ¡No hay creativo! ¡No hay creativo! ¡Míralo! 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 ¡Míralo, pues! ¡Hola! ¡Me va volando el conejo! ¡Míralo! ¡Salta mucho el conejo! ¡No! ¡Es que no veo! ¡Míralo! ¡No! ¡El conejo tiene super salto! ¡Míralo! ¡No uses! ¡Míralo! 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 ¡Míralo, Míralo! ¡¿Qué? ¡¿Qué haces?! ¡Hola! ¡Se murió el conejito! ¡Le toca a ti! ¡Vamos juntar otra vez! ¡¿Por qué me pierdan?! ¡Uno! ¡Dos! ¡Corre! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Cole! ¡Cinco! ¡Se me legó todo! ¡Se me legó todo! ¡Se me legó todo! ¡Ocho! ¡No sabes contar! ¡No! ¡No sabes contar muy bien! ¡No sabes contar nada! ¿Dónde estamos? ¡Vamos! ¡No! ¡Ajá! ¡Míralo! ¡No! 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 ¡Por acá! ¡No! No me mataste, no me mataste todavía Y eso que adiviné Míralo pues eso, Galdiando Es un alieno ¿Dónde está Mora? No vas a encontrarme Toma ¿Dónde está? ¿Por qué me lastimas a mí? Galdiando tonto Que soy el aldeano Ahí está, ahí está Toma Son todos ustedes Toma, toma, toma Míralo que tengo a contar Vamos, a última, a última Recuerden cómo se llama Cualquiera tengo a contar Vamos, vamos, a mí lo, a mí lo, a mí lo Dale, dale, dale 0, 1, 7, 3 8, 4, 1, 2, H, 4, 9 ¡Listo! A ver ¿Tú eres un aldeano malo? No, no eres ¿Qué es eso acá adentro? Desapareció el tramposo ¡Es el silverfish! ¡Es el silverfish! ¡No! ¡No! ¡Ay, qué haces! ¿Y Moration dónde está? ¡Toma, Moration! ¡No lo he visto, tonto! ¡Toma! ¡Toma! Moriste tú ¿Es de Moration? ¿No me mataste? Sí, pero es lo mismo que sí Que te haya matado Tú, tú, tú Tú sí eres la que La que tienen que encontrar No tienes por qué tener ese espalo Eso es cierto Es verdad Yo soy la última contando, chicos 1, 2, recuerden 3 Me voy a contar Me voy a contar El título del video Me voy a contar Y vamos a contar Debajo de la montaña Se me lajea todo Se me lajea todo Oh, no, me equivoqué De casa Espera, espera, espera Todavía no Me equivoqué de casa A ver Bien Ahí está ¿Dónde está? ¡Sale ahí, tonto! ¿Eres tonto? Eres un calamar Eres un calamar, idiota No, ¿qué dices? Voy a matar a todos los aldeanos Pensando que son ustedes Porque si Siempre le trajo a mí en algo No ¿Dónde está? Mira el slime este ¡No! ¿Qué haces? ¡Uno! ¡Toma! ¿Quién está aquí? No, nos vas a encontrar No me encontrarás Lelo, lelo Estás ahí, te seguí No No ¡Ah! ¡No! ¡Mátelo, mételo, mételo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Así se transformen en lo que sea Qué fácil es encontrarlos a ustedes ¿Qué haces? Es muy Es muy Es muy Es muy Es muy Bueno chicos Hasta hoy ha sido Los escondites Si les gusta Si quieren más Ya sabes Sí Díganlo en los comentarios Y dejen su like Y nos vemos hasta la próxima chicos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!